A las 2 de la mañana se comunica vía telefónica a Gendarmería Nacional informando sobre un principio de incendio, digamos, en la Villa Turismo. Bueno, se larga la primera dotación, llegando al lugar se encuentra con una tráfica totalmente prendida a fuego, lo cual hace que la misma tráfica se propague el incendio y se instale en la vivienda en sí. Estamos hablando de una vivienda de qué dimensiones y en qué lugar está ubicada. Esta dimensión está a unos metros de Gendarmería Nacional, la cabaña Muñi, tengo entendido, bueno, al principio lo que sacamos de ahí, de ese incendio, fue lo que ocasionó el incendio este, fue un cortocircuito aparentemente en la tráfica en sí, lo que eso hace que donde estaba ubicada la tráfica se propague a la cabaña en sí. ¿Esa sería la casa principal de ese lugar? No, tengo entendido que esta cabaña era para alquiler. ¿Y cuánto fue el nivel de pérdida allí? La tráfica tuvo una pérdida de un 100%, la cabaña un 40% más o menos. ¿Tuvieron alguna otra salida durante el fin de semana? Sé que hubo un par de incidentes a causa del hielo. Sí, un compañero nuestro de acá de bomberos salía de la guardia alrededor de las 11 de la mañana, 11.30, bueno, llegando a la bajada del hoyo, ahí pierde el control de su vehículo y, bueno, vuelca por la cuestión del hielo en sí, ¿no? Este, bueno, este chofer había salido escasas horas de acá de la guardia y se dirigía a su domicilio que en el 8. ¿A descansar, obviamente? Sí, sí, tengo entendido que tuvo unos golpes y una fractura de clavícula. Así que, bueno, hoy en la mañana lo enteramos y, bueno, estamos averiguando qué más se puede... Porque nosotros en esa jurisdicción ya no lo llamaron, digamos, ¿no? Se enteraron porque eran compañeros de ustedes. Así es. Y, bueno, ayer ha pasado el mediodía, también tuvimos un principio de incendio, este sector ahí del barrio Esperanza arriba, lo que sería el más precisamente cerca del INTA. Este, bueno, llaman a un vecino que se le estaría prendiendo fuego de una vivienda. Igual se da con la ubicación de la vivienda esta, era el otro lado del paralelo. Como todos sabrán, a 300, 400 metros del paralelo para allá, adentran todas las llamadas hasta acá, al cuartel local de acá de Bolsón, ¿no? Y se va igual hasta que si pasa algo se controla igual y después se le da aviso a la jurisdicción que pertenece a ese vuelo o el hoyo, ¿no? Bueno, y allí tuvieron que llamar entonces a otro cuartel, ¿cuál fue la labor que hicieron? No, mirá, en esos casos le informamos sí que tuvimos un principio de incendio ahí en ese sector, pero cuando llegamos nosotros estaba controlado, digamos, por los vecinos. Lo que fue este principio de incendio fue por un conducto de una salamandra, lo cual le recalcamos a la gente, como siempre, que tengan la precaución de cuando instalar una salamandra o demás que no tenga contacto con madera o leña o demás, ¿no? Cerca de la salamandra para que no se produzcan estos incendios. Sebastián, ¿algún otro hecho que se pueda comentar? Sí, mirá, ayer a la tarde igual tuvimos un hecho medio, bueno, que estamos saliendo cada vez más, ¿no? Con estos hechos, una señora que llamó acá a la central informando que la estaría atacando unos perros, ¿no? Más precisamente el vía Bariloche, ahí en ese sector, bueno, se va a la dotación de guardia y se encuentra con una jauría de perros, digamos, 8 o 10 perros, lo cual encontramos a la señora esta, le preguntamos qué había pasado, ya estaba en la otra esquina, digamos, lo comenta que, bueno, pasa por el sector ese y los perros la atacan, ¿no? Era una persona grande de edad, bueno, tenía unos golpes en la rodilla y manos y demás, ¿no? Lo cual nosotros hicimos una cosa, tratar de ir a hablar con un personal nuestro a las instalaciones ahí cercanas del lugar, bueno, cuando se quiera acercar un personal nuestro, igual quisieron atacar al personal nuestro los perros estos, ¿no? Gracias.